¡Hola! ¿Qué tal de nuevo amigos? Soy Francisco Ruiz una vez más y en esta ocasión estoy aquí con todos vosotros para presentaros un vídeo que os va a encantar ya que desde nuestro propio terminal Android vamos a editar fotografías prácticamente a un nivel semiprofesional bien, la aplicación la vamos a descargar directamente desde el Play Store de Google y como veis aquí se llama Snapshot vamos a irnos al Play Store de Google para que veáis que es una aplicación totalmente gratuita y no cuenta ni con la opción de compras integradas ni nada por el estilo es para mí el mejor editor de fotos para Android, como podéis ver aquí, a ver si se acaba de cargar la aplicación vamos a refrescar, aquí la tenemos, es una aplicación que nos va a servir para editar fotos con calidad profesional con el nuevo Snapshot vamos a darle a más información y vais a ver que es una aplicación que apenas pesa 21,47 MB y que se actualiza de manera habitual es una de las mejores aplicaciones para edición de fotos, ahora vais a ver todo lo que se puede hacer con esta sensacional aplicación que la verdad os va a dejar asombrados bien, vamos a irnos a la aplicación, lógicamente la vamos a ejecutar y vamos a darle a este botón para seleccionar una foto a editar como veis aquí tengo yo varias fotos, aquí tengo la foto de mi crío y aquí esta que la ha tomado a contraluz vamos a seleccionarla y es una foto que prácticamente se ve la sombra, no se distingue nada voy a ponerlo en modo landscape para que se pueda ver mejor y bueno, ahora simplemente dando al botón este de aquí flotante donde sale un lápiz botón editar, vamos a contar con todas las herramientas que nos ofrece esta aplicación de manera gratuita para poder editar la imagen por ejemplo, la primera opción que tenemos para poder editar la imagen es la opción mejorar foto simplemente clicando en ella, como veis la foto no ha mejorado prácticamente nada pero si desplazamos sobre ella vamos a entrar en las opciones vamos a ver, por ejemplo tenemos la opción de brillo, la opción de contraste, la opción de saturación ambiente, sombras, toques de luz, vale, pues simplemente seleccionando, desplazando la opción ahora estoy en calidez y haciendo ahora un sweep derecha-izquierda pues vamos a aplicar el filtro que queramos esta vamos a seleccionar en calidez, yo lo voy a dejar en cero ya que no me gusta este filtro vamos a irnos hacia arriba y vamos a probar por ejemplo con la opción brillo simplemente desplazando, vemos como ya hemos mejorado un poquito la foto dándole más brillo bien, esta es una opción que vamos a tener que ir retocando poquito a poquito cada funcionalidad y dejar la foto como a nosotros nos guste, vale esta opción es manual, es una opción que tenemos que tener la delicadeza de intentar ir retocando la foto poco a poco pero no hace falta usarla, vais a ver como cambia la foto seleccionada que como veis es una foto muy oscura que no se ve apenas nada simplemente bajando y yéndonos a la opción de filtros nos vamos a ir al filtro HDR, paisaje HDR y ya vais a ver como ya automáticamente la foto ha mejorado bastante tenemos la opción naturaleza, la opción persona que es un filtro más suave que respeta más a la persona y después la opción que a mi me encanta, que es la opción filtro intenso como veis la foto ya ha mejorado pero muchísimo ahora simplemente dentro del filtro, lo mismo que antes tenemos intensidad del filtro, brillo y saturación en intensidad del filtro estoy ahora metido simplemente haciendo sweep vamos a darle más intensidad o menos intensidad como veis la foto aquí ya ha mejorado una barbaridad es una foto que podemos mandar a cualquier persona y se va a quedar alucinando de la calidad de la foto como veis ahora le estoy dando más brillo lo vamos a dejar aquí y la última opción que tenemos es la saturación podemos poner al niño el anorak como podéis ver más brillante, menos brillante y yo lo voy a dejar aquí y ahora simplemente le daríamos a la opción de guardar la creación y como veis una foto que no se veía nada, que era prácticamente imposible distinguir nada la hemos dejado con un toque que la verdad queda muy pero que muy guapa ahora simplemente le damos a guardar y la foto se ha guardado ya en la galería de nuestro Android vamos a ir a la galería y vais a ver como la foto se ha quedado perfectamente guardada y ahora la podríamos compartir con cualquier amigo o utilizarla ya que queda infinitamente mejor que la foto original ha quedado con este colorido, este cielo tan chulo todo el paisaje remarcado y la verdad que es una foto que queda muy pero que muy guapa lo dicho, la aplicación se llama Snapsheet y nos ofrece muchas opciones para editar las fotos y que os queden tan chulas como esta sensacional foto y que os queden tan chulo